¡Hola y muy buenas a todos! Ciudadanos y visitantes del Titi Toy, de esta gran ciudad ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un unboxing de Peonzas Infinitinado! ¡Mirad, mirad! ¡Se acercan las Navidades! ¡Feliz Navidad para todos! Y como en todas las Navidades, os queremos mostrar ¡Novedades de los mejores juguetes! ¡Mirad, mirad! ¡Y aquí tenemos el Special Edition No Stop Battle Set de las Peonzas Infinitinado! ¡Son non-stop! ¡No paren de girar! Ahora os los mostraremos También veremos sets de Peonzas como este o incluso el set con el lanzador de 360 grados ¡Ahora lo veréis! Y en primer lugar, vamos con el estadio que nos incluye los dos lanzadores dos Peonzas con tecnología non-stop y un estadio enorme para llevar a cabo nuestras épicas batallas ¡Muy bien! Pues ya tenemos aquí nuestro estadio y todo lo necesario para llevar a cabo nuestras batallas épicas de Infinitinado Mirad, muy sencillito Colocamos la peonza Se coloca prácticamente sola porque está imantada Tenemos nuestro lanzador con una cuerda para darle potencia a nuestra peonza y cuando nosotros queramos muy sencillo, solo soltarla Si queremos volver a recargar nuestra peonza pues igual de sencillo colocamos el lanzador que atrapa la peonza magnéticamente le damos más potencia y la libero ¿Queréis ver una batalla? Venga, vamos con otra peonza Allá va Si vemos que nuestra peonza está perdiendo potencia pues podemos recargarla sobre la marcha para que no pare ¡Ganadora! ¿Habéis visto qué fácil? ¡Vamos a la batalla! Y para continuar ¿Qué os parece si vemos alguno de estos sets? Yo tengo muchas ganas de verlo ¿Comenzamos por este? Venga, vamos a verlo Mirad, esto es todo lo que nos incluye este set ¡Pero vamos a abrirlo! ¡Vamos a verlo! A ver, a ver Abrimos por aquí Tenemos las instrucciones que tampoco vamos a necesitar porque es todo bastante sencillito Ahora lo veréis A ver, a ver si sale Sí, ya lo tenemos Aquí está Le tiramos esta tapita Y aquí tenemos nuestra flamante peonza Mirad que chulada Tenemos el lanzador Y vamos a probarla Como hemos dicho es tan sencillito que no necesita ni instrucciones Mirad Se acopla así de fácil Le damos potencia Y apretando estos botones el que queráis Estas palancas Pues a girar ¿Queréis que las enfrentemos? Venga Vamos a intentar una batalla con tres Ya va ¡Bum! Aquí tenemos la cuarta ¡Toma! ¡Tenemos vencedora! No la vamos a dejar parar No la vamos a dejar parar No lo hemos dicho Esta era la peonza de Ares Wing que es un personaje de los dibujos de Infinity Nado Podéis encontrar los dibujos en YouTube Allí encontraréis todos los capítulos y veréis la historia de Infinity Nado Vamos con la de otro personaje y este otro set también deluxe de Cracking Panther Es deluxe porque tiene este lanzador 180 grados ¿Queréis saber por qué son 180 grados? Venga vamos a abrir este justo detrás de la caja lo vemos gráficamente muy sencillito pero bueno vamos a verlo sobre la marcha Abrimos por un lateral y sacamos todo lo que incluye Mirad Tenemos dos aros extra Un escudo y una punta también diferente Mirad que chula Esta es transparente como con purpurina Aquí tenemos la peonza Mirad que chula No lo he dicho antes Los aros estos aros que tienen aquí externos el más grande es metálico es bastante resistente y las peonzas suelen tener algún mecanismo en su parte inferior Por ejemplo esta como podéis ver tiene unas huelecitas que le ayudarán en el combate La peonza de Ares tiene como estas aletas ¿Veis? Son unas aletas que al girar se abren y bueno te pueden como arañar como una uña Aquí tenemos otra peonza que tiene como unas defensas metálicas también ¿Las veis? Pero vamos a ver ahora nuestro lanzador 180 grados Vale pues aquí tenemos un lanzador normal y un lanzador 180 grados a simple vista ya vemos que tiene una especie de gatillo y lo habéis visto este es el mecanismo 180 grados así de sencillo ¿Para qué sirve? Nosotros colocamos la peonza infinitinado como en cualquier otro lanzador le damos potencia y para lanzar le damos la vuelta ¿Qué queremos recargar? Lo mismo recargamos le damos la vuelta y lanzamos añadimos más peonzas ¡Venga! y otra más ¡Vaya! Vale volvamos a nuestro set deluxe mirad incluía una cerradura espiritual que creo que sirve para dejar nuestras peonzas más molonas tenemos una punta un aro metálico extra este metálico es bastante pesado es bastante duro tenemos otro aro de plástico muy chulo embellecedor muy bonito para personalizar nuestra peonza y una llave ¡Muy bien! pues vamos a probar a tunear una de nuestras peonzas ¿Vale? vamos a modificarla a tunearla con la ayuda de la herramienta primero giramos un cuarto de vuelta la punta la sacamos muy sencillo un primer aro el aro metálico recordad que es metálico muy pesado y resistente y por el otro lado tenemos la punta a ver la punta aquí hay que girar también un cuarto de vuelta hasta que haga ¡clac! ¡ay! está un poquito duro ya está la tenemos en vez de la punta vamos a colocar esto a ver lo giramos ya está lo tenemos como aro metálico esta vez pondremos este el dorado ¿no? que es muy chulo y como aro externo en vez de este con las ruedecitas pues vamos a probar este otro a ver que lo coloquemos bien tiene en posición así colocamos la punta y con ayuda de la llave pues un cuarto de vuelta ya está ya la tenemos mirad que chula ha quedado nuestra peonza cuando colocamos la cerradura espiritual nuestras peonzas quedan pues inutilizadas así podemos asegurarnos que si tenemos un hermano pequeñito pues no nos las toque porque son metálicas hay que no se haga daño para volverlas a usar muy sencillito quitamos esta cerradura espiritual colocamos una punta con ayuda de la llave pues nada media vuelta y ya la tenemos lista para el combate en nuestra pista tenemos unas rampas de acceso donde podemos lanzar nuestras peonzas para que lleguen al centro a la vez y también tenemos unas fosas si vuestra peonza cae en una de las cuatro fosas podéis dar el combate por perdido bueno vamos a empezar el combate voy a intentar recargar las dos peonzas a la vez mirad ay ay se me ha escapado ya está solo tengo que apretar mirad a llamar y añadimos otra le doy más potencia venga no ha dejado de girar y deja de girar habréis perdido ya tenemos ganador ya ha terminado en la fosa muy bien ciudadanos y visitantes de Citytoy hasta aquí nuestro vídeo de hoy de las peonzas infinitinado que os han parecido os han gustado si os han gustado si es así apoyar este vídeo con vuestro like no olvidéis suscribiros y formaréis parte de esta gran ciudad seréis ciudadanos de Citytoy hasta muy pronto darle a la campanita y no os perdáis el próximo vídeo os enseñaremos muchos más juguetes alucinantes para estas navidades hasta muy pronto adiós adiós adiós